Hoy te mostraré 7 extraños proyectos propuestos por multimillonarios. Número 7. Inmortalidad. Dmitry Yitzkov es un magnate ruso de los medios de comunicación que cuenta con suficiente dinero para invertirlo en lo que desea. Por esa razón, le pidió a un grupo de científicos que busquen la manera de transferir la mente de una persona a un avatar robótico. Se supone que el proyecto estará listo para el año 2045. Número 6. Submarino. James Cameron no solo es un director de cine exitoso, sino que también se ha dedicado a invertir grandes cantidades de dinero en la creación de un submarino que alcance la máxima profundidad marina. Número 5. Reloj. Jeff Bezos, fundador de Amazon, invirtió 42 millones de dólares en la construcción de un reloj que contará el tiempo de 10.000 años. Una vez terminado este reloj, será colocado en una montaña de Texas y aunque no se sabe exactamente cuál será su funcionalidad, se cree que puede ayudar al ser humano a percibir de otra manera el tiempo. Número 4. Telescopio gigante. Gordon Moore. El cofundador de Intel se ha propuesto crear el telescopio más grande del mundo. Se tiene planeado construirlo en el volcán inactivo Mauna Kea, en Hawái, con una inversión de 1.300 millones de dólares. Número 3. Turista espacial. En el año 2001, Dennis Tito, antiguo científico de la NASA, pagó 20 millones de dólares para convertirse en el primer turista del espacio. Número 2. Niños superdotados. Robert Clark Graham, creador de una gran variedad de lentes irrompibles, se ha propuesto recopilar el esperma de los ganadores de los premios Nobel. Él espera que en el futuro pueda donar este esperma a las mujeres que lo necesiten para que nazcan niños más inteligentes. Número 1. El auto de James Bond. Elon Musk, cofundador de Paypal, compró el Lotus Spirit usado en las películas de James Bond y afirmó que invertiría grandes cantidades de dinero para convertirlo en un verdadero auto sumergible. ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal. Constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima!